El estratega de Diestongues califica que esta recta final será bastante complicada, por ello se saldrá en cada partido con la premisa de ganar, para de ese modo no descuidar la mirada de la primera posición de la tabla y para ello hacer valer su localía ante los refineros deberá ser una obligación. Normalmente el Tigre tiene la obligación de ganar, eso nosotros lo entendemos y como decía, pues a medida que avanza el campeonato y resta menos partidos, pues mucho más aún, teniendo en cuenta también que estamos peleando el campeonato, que hay que sostener, que el rival que busca con nosotros también la corona no tiene muchos traspíes, entonces hay que hacer lo nuestro. Del mismo modo Daniel Farías aseguró que ya se estudió al rival y se planifica cómo poder hacerle daño al cuadro refinero que llegará con la necesidad de sumar alguna unidad. Las últimas visitas de Oriente acá a La Paz contra Estrón han sido duras y pues nosotros debemos estar estables y en conocimiento de que el esfuerzo y el trabajo en equipo nos van a dar la oportunidad realmente de poder ante un gran rival sacar los tres puntos. El esquema de 4-3-3 podría ser el que se presente este domingo en el gramado Miraflorino, basándose en las necesidades y las cualidades del oponente de turno. Tanto ese como los otros esquemas creo que a nosotros nos hacen bien, pero pues bueno, jugando de local y ante la posibilidad o la necesidad de buscar el partido, nosotros intentaremos que lo que hemos hecho en el tiempo que mejor nos ha dado los resultados, este fin de semana pueda estar de la mano para nosotros. Se buscará atacar y anotar el gol desde el minuto inicial para tratar de quedarse con las unidades ante un rival que viene de sacar malos resultados en los últimos cotejos. En virtud del juego, ojalá podamos nosotros obtener el resultado de arranque y poder resolver, pero no va a ser sencillo. Evidentemente Oriente es uno de los mejores equipos de la liga, se ha tenido unos últimos partidos difíciles y pues bueno, creo que va a ser un partido luchado. Pero bueno, nosotros lo vamos a buscar, vamos a intentar imponer la jerarquía y que el juego nuestro pueda consolidarse y en 90 minutos ganar 3 puntos. Este domingo desde las 3 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz, Diestro que recibe la visita de Oriente Petrolero por la jornada 17 del torneo de la primera división del fútbol profesional boliviano.